Tengo que contarte algo. Siempre han existido variaciones en el clima, pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de algo distinto. Este proceso, que se viene dando hace pocas décadas, nos afecta a todas las personas. En el Perú, los glaciares han retrocedido con más velocidad que en cualquier otro lugar del planeta, lo que significa que en pocos años habrá menos agua para la agricultura, ganadería, producción de energía y consumo humano. Y al haber menos agua, la cantidad y calidad de alimentos se ve afectada. De ahí que en pocos años, 5.6 millones de peruanos y peruanas corremos el riesgo de no poder acceder a ellos, como lo hacemos ahora. A pesar de que nuestros bosques son necesarios para absorber los gases de efecto hibernadero, cada año se deforestan más de 110.000 hectáreas, y que además constituye un peligro a nivel global, pues los bosques son clave para enfrentar al cambio climático. La naturaleza nos está hablando y muy pocos queremos escucharla, aun cuando los cambios ponen en riesgo nuestro futuro. Por ello, es necesario trazar un nuevo camino. Este diciembre, llegarán al Perú más de 12.000 representantes de 195 países, quienes participarán en la reunión sobre el cambio climático más importante del mundo y el evento más grande realizado en el Perú en toda su historia, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP20. En ella, expertos y líderes compartirán formas de afrontar este desafío y, sobre todo, asumirán compromisos para hacerlo. Estaremos en los ojos de todo el mundo. Un incentivo como nunca antes para mostrar lo que el Perú puede ofrecer. Pero, aun más importante es que el gobierno, las empresas y la sociedad civil estarán pendientes del cambio climático, haciendo de este un momento clave para iniciar acciones, cambiar y enfrentar el problema cuando aún es posible. Mientras te cuento esto, el cambio climático sucede, aquí y ahora, y no se detiene. Puede ser que pienses que todavía soy muy chica, y que ante este problema gigantesco, soy aún más pequeña. Pero mi futuro depende de lo que diga y haga hoy. Así que no puedo quedarme callada. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Puebla! Gracias por ver el video.